La mayoría de los animales tienen un sitio específico para dormir o tomar una siesta, ya sea una madriguera, un nido o hasta un hoyo. Los osos panda por el contrario no suelen tener un lugar fijo en donde dormir, ellos simplemente se duermen cuando sus estómagos se llenan, literalmente estén en donde estén. A uno de sus primos lejanos, el oso perezoso, le ocurre algo parecido pero un poco más serio. ¿Sabías que estos animales pueden morir de hambre con el estómago lleno?